A despertar para ir a la escuela, me chantó la terrible manuela Dao pa chuparle el hoy a tu abuela Diez a julia se le salió una anuela, que rico Sandwich con el pan del osito Pasada que nos sacó la creación de porro, ¿cuál fue, güey? Seis ¿Y ese? Seis Entonces sífilis seis, va, último, viejo Prom, prom Che, prom, prom, de bebé Sífilis 6.5 Es el siete, punto final Sífilis, prom, prom Sífilis, prom, prom Eh, real, rato, el cambio de nombre es sífilis, prom, prom Pero vamos Niña Terminator ¿Dónde sacaron eso de prom, prom, güey? Prom, prom ¿Dónde sacaron el apodo de prom, prom? Suena lindo ¿Cómo se les ocurrió? No hay un monstruo, monstruo con peluca ¿Qué es el güey? Y dije, uh, sí me caso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? ¿Puedes explicar qué pasó, Master? ¿De qué cosa? Escucha un grito, eso, escuché un grito ¿Qué pasó, prom, prom? ¿Qué pasó, prom, prom? El che marihuana, creo que no ¿Mío o no? Fue tuyo, prom, prom, qué verga ¿Qué pasó? Anda, activé el portal, jeje Está en el stream, bro, prom, pa' qué dientes ¿Verdad? Está en el stream y todo Che, prom, prom Aunque esté en el stream, no pueden probar que fui yo, güey ¿Puedo poner otro guito tuyo? ¿Y compararlo? ¿Ya creaste el portal, porro? Eso estoy, prim, prim Che, prom, prom, lo nieve con su vida ¿Vocelyn lo vas a picar de caja en el resto de la parte de WTF? Ya tengo Kendal y Mauler, güey Hombre, ¿dónde está la caja? ¿La compartimos? ¿Tú una y otra? No No Claro que sí, mi pana Gracias pana ¿Cómo no te voy a querer? No sé Que uno de los suscriptores que cuente cuantas veces este bro que dice Eri Gay en una sola partida Uhhh, vos no estás aprendiendo Jajaja Jajaja Va a ser la misma cantidad de veces que se dice Yo-Yo en Yo-Yo-Yo Jala a veces, güey No Pandas no lo puedo mover, pandas no lo puedo mover, pandas no lo puedo mover Puedo mover un óculo Sí Pero a veces me dan la gástula ¡Me cago en lag! ¡Me cago en lag! ¡Me cago en lag! ¡Me cago en lag! ¡Estás comiendo! ¡Estás comiendo! ¡Estás comiendo! que se entere luego que no me van a decir pendejo eh? no que dijo el wey? cual bug? ah hay uno donde te estas inmortal y te siguen todos creepy ok no venta apenas empezó que paso? te sappy que es imposible cargar a Kiga no había empezado WTF? negro de mierda que te fuiste media hora para recargar no vi cuando entraron no vi cuando explotó otra vez explotó los que pasamos de ronda al mismo tiempo no vieron que salieron de ronda así los de ronda otra tracico mejor me tomaron me temen siendo daño WTF? yo no me escucho pasos me están haciendo daño what? que? WTF? no pero salen los no me están haciendo daño me están haciendo daño disparando abajo disparando abajo ya no puedo disparar ya me los quité encima ya me los quité encima ok a mi a mi solo me culearon tres WTF? alas es que ya me rio es que ya me rio para no llorar Wey, que mamada fue eso Cabrón, no mames Nunca en mi vida me había pasado eso O sea, había visto Que pasaba con la cinemática de Grot Pero aquí, nunca ¿Han visto lo que pasaba con la de DER? Con la de DER, con la de DER, ajá, exacto No con la de Grot, con la de DER Que mamada fue eso Wey, ya estaba viendo la cinemática bien tranquilo Ya estaba viendo mi celular Y de repente los escucho Escucho a Juanfra bien alterado Y yo, what the fuck, que verga te pasa Y que se lo están culando Y dije, no mames, ya estamos en la cinemática, da fuck Y de repente también me aparecen Los a que me están puteando a mí Y decían, no mames, what the fuck Qué pinche juego de mierda Bugueadas Books from Beyond 2 Esto sí es Books from Beyond 2 Wey, es que no solo pasamos de ronda Sino que nos cularon Nah, qué mamada No, 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 no Observen mi emblema Representa mucho Los años Entre 1939 y 1945 Que de ahí Mi emblema por otro lado representa Los sentimientos de Naruto y Sasuke Sí, seguro Go Che, prim, prom está jugando gta en la vida real bueno chavales aquí siempre hay un carro bueno es para los izquierda 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 vamos a ver chutao mucha titán de mierda izquierda mejor la bpr pendejo no me lo esperaba me dio la juventud me dio la juventud perdon perdon puta negra de mierda ya entonces puta deja de ver caja puta quiero ver si me sale de nuevo porque yo todavía tengo el espacio del tercero armado ya vente a la verga puta negra de mierda vente a la verga esa caja es tuya esa caja safi me estás mojando puta estoy player 1 no claro que safi amarillo ganamos los 3 no no ganamos los 3 imbécil vamos a amarillo vamos no 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 para inspirarlo se lo diré que pero si mueren el imbécil es gay no 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 mami soy un imbécil total soy un imbécil total por por favor y ustedes se preguntaron no 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 y ustedes se preguntaron por qué y es porque no recarguen mis cartas bajo es lo primero que dije pero el negro no que paso no se me quemé no fue un esqueleto me quemé estaba corriendo y me quemé porque pasaste debajo de el imbécil no 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 se como se murió pero no ese wey estaba fuera del mapa ese cheporra cheporra si no que no lo ves es un cabrón enorme ¿cuál se murió el puto porro? 21 veces hijo de perra mierda no pero si es muy correcto bro ¿poclida Coisa? clisa Deja de construir a veces panda por favor que le hablas amigo